¡Vamos, tío, mamá! ¡Para, para! ¡Qué parte del negro! Parte horrible, hijo de puta, pero se la banca. ¡Ya te, boludo! Se la banca. Mucho, tira abajo. ¿Eh? Bien fuerte, bien fuerte. Ay, guayos ya le dije. ¡Vamos, negro! Le dije, el negro. La verdad que arriba te la remontaste, le dije, el negro. Eso es un dolor. Ahí, dale. ¡Dale, negro! ¡Eh, partió bien, boludo! ¡Partió bien! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, sal! ¡Dale, negro! ¡Dale, negro! ¿Aca quién está? ¡Daudi, Daudi! ¡Correta! ¡Dale, Daudi! ¡Vamos, sal! ¡Dale, Daudi! ¡Dale, Daudi! ¡Mierda! ¡Dale, Daudi! ¡No, último! ¡No, palabra! ¡Dale, Lautaro! ¡No, macho! Ahí, ¿quién va? ¡Daudi! ¡Vamos, vamos, papá! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Burfi! ¡Me rompió esa partida! ¡Hijo de puta! ¡Dale, Burfi! ¡Vamos, Burfi! ¡Dale, Burfi! ¡Dale, Burfi! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No aflojes! ¡Dale, Burfi! ¡Dale, dala, dale! ¡Esp caído! ¡Ganta, dale, dale! ¡Gantela Marcos! Dile . ¡Dale, Murcia! ¡Gantela Marcos! Hoy hay que ganar, dale, 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 fad Hoy te vinimos a alentar, para ser campeón Hoy hay que ganar, dale, 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 fad Hoy te vinimos a alentar, para ser campeón Hoy hay que ganar Que hijo de puta